Música Antes que nada darles las gracias a todos los integrantes del Ente de Cultura que nos están visitando y con una vez más nos están trayendo sus trabajos y apoyándonos. Motiva al pensamiento, motiva a la sensibilidad, motiva a la recreación mientras están pasando por un momento de crisis como es la enfermedad de un hijo. Música Bueno, la pintura está hecha con colores alegres. La idea es transmitir por medio del color al espectador un sentimiento de alegría, de bienestar. Esa es la idea que tenía, por eso es que tienen esos colores que son tan blancos, tan vivos, ¿no? Música